En este día, la iglesia celebra la memoria de San Juan Buenaventura. Juan de Fidanza, conocido como Buenaventura de Vagnoregio, estudió filosofía y teología en París y habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó sus disciplinas a sus compañeros de la orden franciscana. Llevaba siempre una discreta y serena sonrisa en el rostro, reflejo de su alma siempre en búsqueda de Dios. La figura de espíritu que poseía lo llevó a reverenciar más y más la grandeza de Dios, pero también le generó cierto problema espiritual. Frey Buenaventura empezó a considerarse indigno, lleno de faltas y por eso algunas veces se abstuvo de comulgar. Aun cuando lo deseaba con todo su corazón, llegó a ver en sí mismo solo sus pecados y defectos. En sus numerosos escritos unió suma hereducción y piedad ardiente, siendo su hora principal el itinerario del alma hacia Dios. Murió durante el segundo concilio de León.